El perfume, el perfume, el angustia, el sonido, el silencio, que verás cuando te vas Después de no sorrir, a las mañas de ese amor, mirarás con vos Ya como viene el otro, la ciudad de ese encuentro, capital del nuevo centro El vacío existencial, como negras ilusiones, cuando amarás y tiroteas sin terminar las cosas Mi metal, mi cosa es un desastre y hay un poco más Mi corazón, que caros son los precios del amor No te encontré el centro y una secuencia de terror Y soñé pasiones, locas y bajos, simplemente pasajes Tengo ganas de ver, y simplemente pasajes ¡Vamos, se me canso, ¿verdad? ¡Vamos, se me canso eso! ¡Vamos, se me canso el reloj! y con la luz del Espíritu, mis ilusiones propias. Creo que buscarte si nos dijo un buen pensante, si se siente robarte entre los Cristo y el Espíritu Santo. No te dudas, te noto más, te dico mucho más, mi cabrón es tu amor. Mi inmortal, mi casa es un desastre, mi vida un poco más, corazón, que caros son los precios de amor. No quiero creer en el centro y una secuencia de terror. Y lo que me está pasando, siempre me te pasa bien, toda la canción de ti, siempre me te pasa bien. No quiero creer en el centro, Y una secuencia de miedo Y lloré la noche del apagón Y sin tener que pasar bien Quiero dar la muerte Y sin tener que pasar bien No quiero tener el centro Y igual hoy día pensando en vos Y grite en tu nombre En mi carcheco Y sin tener que pasar bien Quiero dar la muerte Y sin tener que pasar bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video